El menos de un mes, exactamente el 3 de diciembre, encenderán los alumbrados navideños el Medellín. Este año contarán con 26 mil figuras elaboradas a mano y 8 millones de bombillas LEF. Y revisemos Felipe, cómo van a hacer la programación de esas tradicionales luces que se podrán disfrutar hasta el próximo 10 de enero en horario de 6 de la tarde a 12 de la noche. Con personajes mágicos surgidos de la imaginación de los hijos de los artesanos de los alumbrados navideños y como homenaje a los médicos y su lucha en medio de la pandemia, las tradicionales luces decembrinas están listas para ser encendidas este año. Los alumbrados van a estar desde el 3 de diciembre hasta el 10 de enero del 2022 en un horario de 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Todo este grupo de artesanas, todo este grupo de trabajo lo entregamos siempre un día a día para que ustedes disfruten de la magia de luz y de color que entregamos cada Navidad año tras año. El carné de vacunación será exigido en algunos de los lugares donde estarán los alumbrados navideños en Medellín. Algunos eventos de las festividades navideñas van a tener aforos restringidos, otros van a ser al aire libre y no van a necesitar carne de vacunación, pero otros sí, dependiendo de cómo vamos encontrando la aglomeración, vamos a ir de forma dinámica eligiendo en qué lugares se va a elegir utilizar carne de vacunación, en cuáles no, depende mucho de la aireación que tengamos en los espacios. Este año los alumbrados contarán con 26 mil figuras elaboradas a mano y 8 millones de bombillas LED. La inversión para estos arreglos fue cercana a los 12 mil millones de pesos y se podrán observar en sectores como el Estadio, en la Carrera 70 y en la Avenida La Playa, entre otros.